Hola, bienvenidos a la masterclass de emprendimiento digital que estará dividida en dos. Empezaremos por la primera parte a explicar un poquito cómo funciona la primera parte del manual y luego en la segunda masterclass hablaremos de una parte un poco más práctica de qué es el emprendimiento. Muchos se preguntan qué es el emprendimiento porque hoy en día escuchamos por todos lados un autónomo que es un emprendedor, hablamos de startup. Desde la crisis española y la gran falta de trabajo que hemos tenido en nuestro país se ha potenciado mucho lo que es el autoempleo. De repente en los medios de comunicación hemos empezado a escuchar mucho la palabra startup, sobre todo proveniente de Estados Unidos, el autoempleo, el autónomo, son conceptos que existían hace mucho tiempo pero que ahora se han hecho un poco Vox Populi. El emprendedor no es más que esa persona que tiene una idea, que tiene una inquietud y la quiere producir y la quiere llevar al mercado, es decir, que consigue tener clientes explotando esa idea que tiene. La idea puede ser cualquier cosa, desde un producto digital, como una página web o ya hablaremos cuando tengamos los talleres de los nuevos modelos de emprendimiento digital que, por ejemplo, los youtubers, que son personas que siempre empiezan solos o que luego más tarde con un equipo de una o dos personas consiguen de alguna manera fundar una empresa y sacarla adelante simplemente subiendo vídeos personales a youtube. es un nuevo fenómeno social. O pasa también mucho con un montón de muchos trabajos digitales que están surgiendo de esta era digital en la que estamos viviendo. Y cada vez hay más y más. Como os decía, en este caso de los youtubers, que hace cinco o seis años nadie hubiera dicho que podría haber gente profesional, empresas, trabajando dentro de ese canal y, evidentemente, ganando dinero. Entonces, también quiero diferenciar lo que es una startup o una empresa. La startup en general suele ser innovadora, es decir, tiene un alto componente de riesgo. En cambio, una empresa, una empresa, una pyme, puede estar fabricando, imaginaros, zapatillas. Zapatillas para correr, no son las zapatillas, pero no es nada más que replicando un modelo que ya es existente. Una startup tiene un alto componente de riesgo porque es innovador. En teoría, la startup viene al mercado a innovar y a cambiarlo, a cambiar el modelo de mercado. Pues tal vez el caso, como tenéis en las transparencias, pues el ejemplo de YouTube, de Google, de Amazon Tennis Grant, Facebook, son, al final, hombre, son grandes empresas que han funcionado muy bien, pero también hay empresas muy pequeñas que han supuesto una disrupción dentro del mercado cuando lanzaron su producto y su empresa. Entonces, a estas empresas se llaman startup, porque precisamente, pero lo más importante, la startup es el alto componente de riesgo por la innovación que están teniendo. Es decir, hay una gran incertidumbre. Vale, en el manual os he puesto muchos datos de cuál es el perfil de emprendedor de España, el mercado, quién emprende, desde qué industria viene. Me parecían datos interesantes, no los voy a mencionar aquí, creo que son más interesantes para leer en el manual, pero me parecen muy interesantes tener un punto de partida de cuál es el estado del mercado español. Lo que os decía, debido a la crisis, ese gran empuje que le ha dado, pues que le ha dado, no solo los gobiernos, sino los medios de comunicación, esa forma de buscar el autoempleo, que las personas, bueno, la industria tradicional, como no está generando nuevo empleo, busquemos nuevas maneras de bajar esa gran cantidad de paro que tenemos en España. Pero tenemos dos maneras de, al final, de emprender. Está el autónomo, que es el que da servicios profesionales, evidentemente a cambio de una remuneración, de manera autónoma, puntualmente. Y luego está el emprendedor, que realmente el emprendedor es el que funda una empresa y, pues lanza un producto, que puede ser un producto de cualquier tipo. Consultoría, consultoría, servicios, productos, de todo. Cuando hablamos del emprendedor digital, hablamos evidentemente de un producto digital. La diferencia entre un emprendedor tradicional y un emprendedor digital es bastante poca. Mucha gente se confunde pensando que un emprendedor digital no tiene que pasar por todas las fases que tiene que pasar un emprendedor tradicional. Y realmente no es así. Puede que su producto sea sencillo de construir, es decir, mucho más barato de construir, que si yo, por ejemplo, voy a ser un emprendedor fabricando coches. fabricar coches tiene un alto coste. Tener un producto digital tiene un coste menor. Pero todo lo que es el emprendimiento, la búsqueda de capital, los clientes, la documentación, la alta de la empresa, es exactamente lo mismo. No hay ningún tipo de diferencia. También tenéis en el manual una parte que me parece muy interesante y cuál es la función del emprendedor. Yo creo que tampoco es algo que esté muy claro. En general, cuando una empresa se inicia desde sus inicios, lo normal es que el emprendedor sea el hombre para todo o la mujer para todo, es decir, que haga absolutamente todo. Desde la parte financiera, contabilidad, contratación, planificación, desarrollo, prácticamente todo. En general, es lo que suele ocurrir, es que la empresa suele empezar prácticamente todas con una idea, con una o dos personas, tres. Entonces, el emprendedor generalmente se acostumbra a hacer un poco de todo. Entonces, yo hace un año pasado, a medio del año pasado, escribí un artículo en la ABC diciendo que decía que el buen emprendedor es el que no era necesario para la empresa. ¿Por qué? Porque como la empresa crece alrededor del emprendedor, que es lo que suele ocurrir, si el emprendedor se hace esencial en todas las decisiones y partes de la empresa, lo único que hace es ser un cuello de botella. Es decir, según va creciendo, el emprendedor, más que ayudar, obstaculiza a la empresa. La empresa, imaginaos, cuando ya tiene un tamaño pequeño, que sea pequeño, de 5, 6, 7, 8 personas, si todas las decisiones las tienen que pasar por el emprendedor original, al final lo único que hace es frenar el desarrollo de esa empresa. Y yo en ese artículo decía que lo que tenía que hacer era no ser esencial entre la empresa. Es decir, que si se lleva una semana, no pasa absolutamente nada y la empresa funciona perfectamente sin él. Eso no significa que el empresario o el fundador no aporte. Pero que no es vital para la empresa. Vale, entonces el equipo inicial, en general, cuando estamos hablando de emprendedurismo, pues tiene que suplir todos esos roles que necesita una empresa. Es decir, hay roles esenciales dentro de una empresa, la parte legal, económica, bueno, que es la financiera, ventas, si hay que vender algo, y la parte un poco de esa técnica de desarrollo, que siempre hace falta. Entonces, entre todos los emprendedores, en todo el equipo inicial, tenemos que cubrir todas estas facetas. No puede quedar nada en el aire. Entonces, una vez que dices, bueno, pues tengo una idea, o quiero lanzar un proyecto, quiero, bueno, pues tengo una idea y lo que quiero es ponerla en marcha. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es, pues un prototipo. No hay mejor manera de probar el mercado que ver si tu idea es viable. Se puede llegar a hacer. Entonces, es cuando llegan las primeras preguntas. Es decir, ¿qué hago? ¿Externalizo o contrato, generalmente, pues un diseñador, un programador? Cuando estamos hablando de emprendedurismo digital, de un producto digital. Entonces, mi consejo, mi consejo es, cuando es una startup, es una empresa pequeña y es una decisión puntual, lo mejor siempre es externalizar. Porque si contratamos, lo que tenemos que hacer es mantener a una persona durante un tiempo y es mucho mejor pagar X, hacer un prototipo y ver qué pasa. Que parece que es más caro, que parece que el know-how se va fuera de la empresa, pero realmente tampoco no es tan importante. Entonces, tenemos sitios como Udesk o Freelancer, que son sitios donde nosotros podemos contratar personas para hacer un proyecto puntual, creamos el proyecto, lo lanzamos con un presupuesto. Entonces, de entre toda la base de datos de gente ahí registrada, alguien pues dirá que quiere hacer el proyecto y seguiremos adelante. Además, todo es que lo bueno de ti es que tiene mucho control sobre las personas que contratamos. Es un sistema muy sencillo, muy controlado, a mí siempre ha funcionado muy bien y si queremos hacer un prototipo, no tiene que ser de una calidad excelente, sino simplemente tiene que probar nuestra idea. Entonces, recomendación siempre, más que contratar, siempre externalizar en esas fases de la empresa. Entonces, eso es en el caso de que tengamos una idea. Si no la tenemos y queremos emprender, tenemos que intentar generar ideas creativas. Que eso, generalmente, aunque, por ejemplo, usar el brainstorming aunque parece una técnica que es muy utilizada, una técnica sencilla, la que es realmente útil y es ponerse y decir, venga, vamos a encerrarnos en los tres, cuatro personas que queremos autoemplearnos, queremos generar una nueva idea, queremos hacer algo nuevo, sentarse y el brainstorming es abierto. Hablar, soltar ideas, ir apuntándolas y después hacer un filtrado y luego ir descartándolas con las que se pueden y las que no. Bueno. Hay una herramienta que se llama Stormboard, que yo la he usado unas cuantas veces dentro de la empresa y dentro de otras clases, que realmente funciona muy bien. Es una pizarra blanco en la que, además es online, en la que, bueno, pues se pueden crear cuadrículas, se pueden crear, entonces, tú ahí vas colgando tus ideas. Lo bueno que tiene muchas veces es que está descontextualizado, es decir, no necesitas estar en la oficina, no necesitas estar en un tiempo determinado, pues dices, venga, una semana o cinco días o lo que estiméis conveniente, se decide con quién se va a compartir esa tabla y se va generando ideas. Pero siempre, yo por ejemplo, siempre intentando que sean dirigidas. Es decir, en este caso, el brainstorming puede ser, cuando es presencial, muy abierto. Totalmente, es decir, venga, cada uno que piense en la idea de lo que quiera. En el que es online, yo no lo recomiendo porque se va a dispersar demasiado y no va a funcionar muy bien. Lo mejor es centrar. Es decir, imaginaros, queremos hacer una nueva, queremos lanzar una nueva empresa, pero más o menos el sector lo tenemos más o menos claro. Es decir, venga, ideas en este sector para este tipo de cliente. Y ahí, el brainstorming online funciona muy bien, pero siempre más dirigido que en el presencial. Y de ahí siempre suelen salir muy buenas ideas. También, aunque no sean parte de la empresa, intentar conseguir un equipo multidisciplinar en el brainstorming. Es decir, que no sean todos ingenieros o financieros porque tienen diferentes puntos de vista. Es siempre mejor utilizar gente totalmente con puntos de vista diferentes. Luego tenemos, en el caso de Asago, el Business Model Canvas es un sistema muy, muy sencillo de Alexander Oswater para decir, bueno, tengo una idea de mi propia empresa y analizar el modelo de negocio de esta empresa. Entonces, son ocho apartados, muy, muy sencillos. Esto se empezó a utilizar hace diez años y la verdad es que simplifica muchísimo el analizar un modelo de negocio si es viable o no. Si tiene sentido o no. Porque analiza las ocho partes clave de negocio. ¿Vale? Entonces, es muy bueno para coger un negocio asistente. Mirar que todo está bien. Es muy bueno para un negocio que estéis pensando en hacerlo, ver dónde flaquea. Pues igual decís, oye, en el punto del socio es clave. Oye, pues no está claro. O en el cliente, las relaciones con el cliente no están claras. Puede ser en cualquier parte que digáis, oye, aquí falla algo o no lo sé. De hecho, en cualquier, en algunos ejercicios de grupo que he hecho del Business Model Canvas, siempre les digo, si no tenéis, si rápidamente no tenéis claro cuál es la oferta, algún apartado, ahí es donde tenéis que reforzar. Después han salido otras opciones del Business Model Canvas, que son el Lean, mucho más enfocado en Startup, en pequeña empresa. El Lean Model Canvas es muy útil. De hecho, es una especie como de, digamos, que vamos a decir que el Business Model Canvas, pero 2.0. Mucho más enfocado en una empresa muy pequeña, en una Startup. Es un sistema muy ágil de, lo mismo, de probar el modelo de negocio de una empresa. Se rellena, se rellena, se rellena en 10 minutos y es una herramienta profundamente sencilla. De hecho, lo normal es que el, hace 10 años, lo que las empresas están obligadas a hacer era un Business Plan con la parte de Marketing, de Financiera, los, a futuros que iba a pasar la estrategia, 30 folios. Ahora, el Lean Model Canvas prueba tu modelo de negocio mucho más y, además, es muy ágil, se puede cambiar, puedes ver todo esto y es muy fácil de construir. ¡Gracias!